Automativa Continuamente en su programa de entrevista, me acompaña ahora aquí en estudio Ernesto Rodríguez, presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguros, ANAPS, mejor conocido como los corredores de seguros, agentes profesionales de seguros, dicen otros, vendedores de seguros, le dicen directamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vende usted? Seguros. Gracias, don Ernesto, de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio que nos da Plinio para dar a conocer nuestro gremio. Ahora, el gremio, actualmente, ¿cuántos afiliados están? Y no le voy a pasar, como dice en la lista, porque normalmente en los afiliados siempre hay unos que están al día y otros que no están al día, pero sí están afiliados muchos, ¿verdad? ¿Cuántos son los que están afiliados? ¿De qué universo de asegurados que hay, de agentes corredores? Bueno, aproximadamente, bueno, según el último censo que hicimos, andábamos como en 140 corredores que participan, digamos, de ANAPS, de aproximadamente 400, un poquito más, tal vez, de agentes que estamos autorizados a nivel nacional para la comercialización de seguros. Entonces, realmente, pues, tenemos todavía potencial para la gente que pueda ingresar a nuestro gremio, agentes que todavía no son miembros. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje aproximado? ¿Serán más del 70%? No, 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 si somos 140 de 400 aproximadamente. Ah, no, entonces son como el 30%. Hay un universo por afiliados. Por trabajar, sí. Ahora, desde el punto de vista, ¿no es obligatorio ser parte de ANAPS? No, realmente no. Para el agente corredor de seguros. No, realmente no es obligatorio. La cuestión es que también ha habido muchos agentes que han ido ingresando, tal vez, los últimos años y no han ingresado, pues, no han tomado la opción, no han visto, pues, optado por ser parte de la asociación. Pero, o sea, como asociación el interés es que entre más seamos, o sea, más representación tenemos también nosotros como gremio ante las autoridades y ante las mismas aseguradoras para poder plantearles nuestras inquietudes y llevar, pues, nuestras necesidades que también a veces tenemos como corredores a la hora, pues, que se pueda dar un problema o a la hora que hacemos una solicitud a ellos. Entonces, siempre invitamos a los que no son socios que se integren. Ahora, ¿cómo van a ser para lograr de que haya mayor integración y o que los que están ya afiliados se pongan más activos de la cuenta, como dicen? Ok. Bueno, ya hemos empezado un poco con los que no son afiliados, tomando algo que ya algunas juntas anteriores lo habían hecho y así es como se ha ido creciendo, visitando las corredurías donde estamos, la gremia, donde están, pues, cada gente, tratando de motivarlos a través de las corredurías de que participen de la asociación. Es un plan de trabajo que ya también tenemos nuestra junta directiva, pues, porque sí tenemos como meta incrementar la membresía de socios. Y, digamos, para los que están un poco, digamos, no apartados, digamos, pues, pero que tal vez no están tan activos, no están integrados en la organización, sí queremos hacer actividades, primero, pues, que nos involucren a todos, por ejemplo, lo que es el programa de capacitación, que a través de él lo que trataremos es darle herramientas a los socios que tal vez no nos dan las compañías de seguros en sus capacitaciones, pues, porque nosotros entendemos, bueno, la compañía de seguros nos prepara para vender su producto, pero los corredores también tenemos que tener otro tipo de herramientas, como, por ejemplo, son habilidades de comunicación, hablar en público, el tema del liderazgo, o sea, las herramientas tecnológicas que también ya, pues, ya nos van a, cada vez, nosotros notamos, pues, de que tenemos que tomarlas en cuenta para nuestro trabajo. Entonces, son los temas que ya les queremos ir dando a los agentes para completar, pues, nuestra profesionalización como corredores de seguro. Entonces, tal vez de esa manera, porque sí lo hemos notado, se integran más las personas, pues, porque sí vemos que al gremio le gusta aprender, o sea, muchos de los corredores de seguros, cuando se les invita a las capacitaciones, sí participan. Entonces, es algo en lo que empezaremos a trabajar, pues, para acercarnos a ellos. Claro, la cantidad de conferencias en donde incluso entiendo que ustedes tienen como norma que tienen que pasar horas clase, diríamos, para poder estar certificándose como corredores de seguro. Y entonces, en la medida en que, en la medida en que la ANAPS como organización promueva esta conferencia y sean acreditables, diríamos a eso, la gente de seguro, cuando no está afiliado o cuando está inactivo, ya tiene una opción, pues, para decir, bueno, por lo menos vine a capacitarme y ya me sirvió para algo mi organización gremial. Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos un requisito de al menos 30 horas, si no me equivoco, y establecido por la superintendencia de banco. O sea, no es que la misma autoridad que nos regula, nosotros tenemos que presentarles qué temas fueron los que recibimos y cuándo los recibimos. Eso es anual. Entonces, hay muchos agentes, pues, de que tal vez no pueden participar a través de las compañías, entonces también nosotros somos una opción para que participen como socios. Y también invitamos a los que no son socios a participar, pues, a veces, pues, si se les cobra tal vez un valor simbólico por el costo de la conferencia, pero sí los invitamos porque sabemos que de esa manera también ellos ven el trabajo que estamos haciendo dentro de la asociación. Ahora, ¿ustedes tienen, como dicen, redes sociales que usan constantemente? Sí. ¿Tienen correos electrónicos que se envían? ¿Tienen distintas formas de comunicación interna que sean adaptables para mantener la información a los afiliados? Sí, bueno, tenemos un grupo de Facebook, pues, que es una parte donde estamos varios de nosotros. Tal vez ahí a veces compartimos cuando hay temas de interés o, pues, algún evento, también lo compartimos. Información a través de correos electrónicos, ya, pues, podemos decir de que también tenemos nuestro propio dominio a partir de ahora, el cual nos servirá, además del correo electrónico que ya tenemos, que ya nos diferencie como ANAPS, pues, para que sepamos que ese correo es propio de ANAPS, vamos a crear nuestra propia página web. Eso esperamos ya en el próximo mes estar trabajando en eso, porque creemos que la página web, pues, no es solo, pues, crear y que quede bonita, sino que es también a través de ella dar a conocer cuál es el trabajo de nuestra organización, publicarlo en los medios sociales, de que sepa la sociedad también qué es lo que estamos haciendo nosotros y que existe una asociación de agentes y que el trabajo de la gente es ver, por, digamos, que los seguros vayan acordes a las necesidades de los clientes o porque los reclamos también sean pagados justamente, pues, a la hora que un cliente tiene un reclamo, o sea, nuestro trabajo es que se pague lo que se dice que se tenía que pagar. O sea, nosotros no es que le vamos a ir a mentir a un cliente cuando no se puede pagar, no se puede pagar, pero si ahí está nuestra asesoría. O sea, la primera parte es asegurar que vendan nuevas pólizas y que un seguro es más seguro a través de un corredor de seguro. Y después es la aplicación del reclamo, que el reclamo sea en tiempo y forma para que puedan tener efectividad por lo cual se aseguró cada una de las personas, empresas y o servicios que están actuando. Permítanos hacer una pausa, don Ernesto, y cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema porque ustedes anualmente realizan eventos de mucha connotación, diríamos, ¿verdad? Pero todavía siento que le hace falta, pese a que tenemos este programa en donde se está difundiendo diferentes tipos de pólizas, tipos de productos de seguro, ¿verdad? Que todavía como que no se ha logrado incidir en la necesidad efectiva de ampliar los seguros. Yo no sé si las compañías de seguros están tan llenas de negocios, ¿verdad? Que ya no quieren que más gente se les asegure. O hay algunos productos que se les está quedando y lo hacen a discreción. El seguro de automóvil, el seguro obligatorio, pues les complicó mucho la existencia de muchas de estas compañías de seguros. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo seguir creando esta cultura de seguros? Vamos a los mensajes. Regresamos con Ernesto Rodríguez, presidente de ANAPS. Adelante. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre. Regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista. Te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de administración de empresa, contabilidad y finanzas, derecho, farmacia, ingeniería en sistema, técnico en diseño y producción de moda. La Universidad Humanista está ubicada en Ginotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarlo. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni traba burocrática. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo, podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginás con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas. Revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Fénico Taxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fénico Taxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fénico Taxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Continuamos, este es su programa de entrevista desde el canal 23, el canal de noticias, conversando con Ernesto Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguro. Le decía, don Ernesto, el tema de crear esa cultura de seguro, ¿verdad? Y que tiene que ver un tanto, el seguro es un bien público, ya, pues, al ser obligatorio, al momento en que está regulado por la superintendencia. Ya no solo es que si quiere una compañía asegurarme o no, está casi obligada. Puede no quererme como cliente si no hay algunos requisitos, pero que es negocio, negocio. Pues, no cualquiera puede venir y decir, yo aseguro, ¿verdad? Una compañía autorizada. Entonces, eso lo hace un bien público. Por lo tanto, crear la cultura de cómo se usan estos servicios, cómo se llena una póliza, qué es lo que me conlleva una póliza, de acuerdo al riesgo, se convierte en un tema de interés público, de interés nacional. Nosotros hemos estado aportando desde este programa a que ustedes puedan difundir. Primero, que es lo más importante es adquirir un seguro a través de un corredor de seguro, porque si no, la que le está vendiendo el seguro, que es la compañía de seguro, se vuelve juez y parte, ¿verdad? Y a veces no le puede dar toda la, como dicen, la bondad de la póliza, ¿verdad? Porque a la hora de un reclamo, pues, no quisieran pagar todo lo que van a pagar. Y le toca al cliente hacerlo por su cuenta, digamos. Entonces, ¿cómo lo están viendo ahora como directiva ese tema de crear esa cultura de seguro? ¿Hay clientela, como dicen, hay mercado? ¿O están ustedes como apaciguados ahí a todos, como ya tienen amarrados 20 que solo están cobrando las primas, ya están chineados todos, ya tienen carros nuevos, como dicen, o realmente la andan sudando? No, realmente sí, pues, estamos tratando de dar a conocer, y es uno de nuestros plan, uno de los puntos dentro de nuestro plan de trabajo, como asociación, dar a conocer la actividad primero de nosotros, principalmente, pues, ocupar ya lo que es las redes sociales, ocupar, pues, las nuevas tecnologías de información, porque ya también sabemos que hay muchas personas que es a través de ahí que se están dando cuenta del trabajo que hacemos. Entonces, lo que yo le decía, por ejemplo, de la página web, nosotros lo queremos integrar con un blog, que ese sí estaría completamente abierto al público, donde publicaríamos artículos de interés o recomendaciones sobre cómo utilizar el seguro, cómo suscribir un seguro, o sea, cosas que ya las personas puedan, y a la vez interactuar con nosotros. O sea, si alguien tiene una consulta sobre un seguro, no es que le vamos a dar una asesoría completa, pues, porque no podemos llegar a ese punto si no estamos como estar frente a la persona directamente, que es nuestro trabajo. Pero si alguien nos hace una consulta y creemos que se le puede contestar o tiene una duda, igual la podemos responder de esa manera. Entonces, es otra de las formas que queremos dar a conocer nuestro trabajo, porque sí creemos de que hay, pues, como decía usted, hay bastantes personas o hay un potencial en un mercado de gente que puede ser asegurado, digamos, y a lo mejor son personas que no es que no tienen ni siquiera las posibilidades, sino que tienen recursos, pero nunca han tenido la necesidad y nadie ha llegado a decirle, te puedes asegurar. Así es, y se la ponen complicada, o lo que yo siempre he comentado aquí, la gente cree que si me aseguro, después no me pagan. Exactamente. Y entonces, crear esa cultura de seguro, pues, es, primero, es que si lo que me estoy asegurando, realmente la compañía está en capacidad de cumplirlo. Y quedó un color, que es parte de esa incultura, de que las compañías de seguro a veces no quieren pagar y sí quieren asegurar. Entonces, es un trabajo de todos los días. Es que hay una mezcla, porque realmente nosotros, pues, hemos visto, y algunos casos que se han dado, donde la gente dice, bueno, no quiere pagar, pero nosotros lo hemos puesto a analizarlo, y lo que sucede, hay gente que también las cláusulas no solamente es lo que cubre, también las cláusulas de la póliza es las exclusiones, y muchas veces las exclusiones nadie las lee. A la hora de que se va a la póliza, o sea, muchos corredores inclusivas, y yo porque lo he visto en el gremio, no le decimos, no le hacemos énfasis, más bien al cliente, mira, estas son las exclusiones. Porque a la hora de un reclamo, por ahí es donde me puede venir un problema, ¿cómo le llego a decir a un cliente que no te van a pagar si yo lo tenía en las exclusiones? Es que ahí es donde viene lo que es la buena fe, o sea, todo mundo, usted me viene y uno es firma de buena fe, lo que pasa es que hay exclusiones que uno no se fijó. Y después, entonces, cuando no te la quieren pagar, dicen, no, está actuando de mala fe esta compañía, no le vuelvo a comprar seguro, esto y el otro. Por lo tanto, ahí es donde le decía yo, como es un bien público el que se está comprando, la compañía, el corredor, tiene que informarle al que se está asegurando, casualmente, mira, todo te puede cubrir, menos estas exclusiones que están y explicarse y dejárselas claras para que uno pueda reclamar. Exactamente. Y a la vez, no solo nosotros, porque así como nosotros vendemos y cubrimos una parte del mercado, pues, porque más o menos el 65% de la cartera de seguro es manejada o intermediada por los corredores, pero también está la parte de los bancos o la parte de la cartera directa. Y también ellos, que al final pueden vender este tipo de seguro, si no se lo informan a los clientes, generan un daño al mercado, pues, porque después la gente lo que ve es el seguro no paga, no dicen, No fue que me lo vendió un corredor. Sí, no me lo vendió un corredor o lo compré directo. Eso la gente no lo entiende cuando está reclamando. Lo que ven es que el seguro no pagó. Y a veces creen que ustedes son empleados de las compañías de seguro según la compañía a la que le vendieron el seguro. Exactamente, ¿no? Y nosotros más bien somos aquí como un servicio profesional. Estamos, claro. Antes decía que hay que hacer tres licitaciones, una de cada compañía, decirle a cada uno, No, mira, no es que esta me la compré, se la iniciar porque es el que más mejor paga. No, pero lleváme las tres, por lo menos tres compañías de seguro ahí. No, es que Seguros América es la mejor. ¿Qué va a ser? También incumplió. Es que ASA, también incumplió. O sea, vos presentáme la oferta. Sí, no, nosotros la oferta e ir un paso más allá e inclusive hacer lo que le llamamos nosotros un comparativo de beneficios. Porque yo le presento a un cliente un papel y le digo, Mira, el cliente ni lo va a entender. Yo ya tengo que decirle, esto te cubre, esto no te cubre, comparándole tal vez las tres ofertas que le estoy presentando. Así es. ¿Algo final que quisiera decir, don Ernesto? Pues bueno, nuevamente, primero a nuestros socios, a las personas, invitarlos pues a las actividades que le estaremos realizando como asociación, invitarlos a que participen, a que se integren. Realmente este gremio va a funcionar mejor si todos participan. A los que no son socios, pues que se integren, porque van a ver pues de que estamos trabajando por todos los corredores. Realmente, aunque nosotros sabemos que tenemos un agremiado, realmente nosotros vemos como todos a los corredores de seguros. Pues no nos sentimos de que solo representamos a una parte. Entonces nos gustaría que quienes no están como socios, pues puedan integrarse a nuestro trabajo. Pues y a las personas, al público en general, de que realmente vean que si van a tomar un seguro, el corredor de seguros es el profesional indicado para ayudarle a manejar sus pólizas. Pues el profesional de seguro no solo va a ser un vendedor que va a llegar y le va a decir, te vendo esta póliza. Es el que le va a decir, esto es lo que necesitas, esto te conviene, esto no. Y le va a presentar un mejor panorama. Y a la hora de los reclamos, se va a evitar muchos problemas teniendo un corredor de seguros. Entendido. Pues don Ernesto, gracias de haber estado aquí con nosotros. Y esperamos, como siempre, semanalmente contar con ustedes, creando esta cultura para el uso de los seguros. Gracias Plinio nuevamente por el espacio. Y sabemos que es lo que nos apoya a nuestra organización. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.